Un saludo para todos nuestros clientes de IDEAR, mi nombre es Laura Onesa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca. En esta oportunidad quiero invitarlos a ser parte de nuestro nuevo plan de alivio o plan de negociación de la cartera, el cual tiene vigencia de un mes. Estamos ofreciendo las alternativas de financiación a nuestros clientes en mora a través de la realización de acuerdos de pago con plazo máximo de 12 meses o de la alternativa de la reestructuración. El descuento del 100% de los intereses de mora para aquellos clientes que se pongan al día con el vencimiento o con la totalidad de su crédito. De la misma manera vamos a poder realizar la actualización en el reporte de las centrales de información financiera. Los clientes que vienen al día, al igual que los clientes que logren ponerse al día en este mes, podrán participar en diferentes sorteos al finalizar la campaña. La invitación para ustedes es que se acerquen a cada una de nuestras oficinas. En los municipios están disponibles los asesores, en la sede central están disponibles los asesores del área comercial y de cartera para que lleguemos a un acuerdo y una negociación con cada uno de sus casos particulares. Idear, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. Comunidad grabó con un teléfono celular la falta de médicos en el Hospital San Vicente de Arauca. Pacientes duran horas y horas para que el personal los pueda atender. Un ciudadano con su teléfono celular grabó la grave situación que enfrenta el Hospital San Vicente de Arauca al no contar con personal médico en la parte de urgencias. Muchas personas duran horas y horas y no reciben las atenciones de los galenos. Miren, miren esta niña desde las 6 de la tarde aquí y no la han atendido. Este muchacho, este joven está aquí desde las 5 de la tarde botando sangre por la nariz y por la boca y no lo atiende. ¿Qué es lo que pasa aquí con el Hospital de Arauca? Una urgencia y no hay médicos, no hay doctores. ¿Quién atiende aquí, por favor? Asimismo siguieron grabando y pasaron a la sesión de urgencias del centro asistencial donde no encontraron ningún médico. Urgencias donde reciben a los pacientes y ahí no hay médico quien atienda. Prefirieron entrar unos policías que estaban enfermos antes de pasar una niña que está que se ahoga. Vean, no tenemos médico. Mi hija lleva desde las 7 de la noche y no nos han atendido. Personal esperando atención desde las 7 de la noche. Y son ya la 1 de la mañana y no atiendes. Esta grabación la realizó un paciente en las horas de la madrugada que ingresó al Hospital San Vicente de Arauca con un familiar enfermo. ¡Gracias!